La mujer bonita Porque el hombre siempre trata de engañarle Le hace mil promesas, solo cumple una Porque deja a un niño metido en la cuna Porque deja a un niño metido en la cuna Cuando el hombre feo busca mujer guapa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Entre las mujeres no hay ninguna fea Porque siempre tiene algo que batea Mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Oye mujer bonita que a mí le ten cuidado Yo te lo digo ten mucho cuidado Mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Mira no le hagas caso a ese tipo en la esquina Viene zafao Oye que viene zafao Mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Oye la embuste que dicen la gente Pero cuidado que mira que vienen de medio lado Mujer bonita ten cuidado Si no te echas para un lado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Pero pero lo que te lo digo yo No lo haga casi sentir Y ten cuidado, y la vida que viene me llorao, y el hombre es cobarde, no tiene mujer, porque él con él es guapo y se la quita, oye mamita buena, pero que me casito a mí, pero vengame un besito en la boca, y ten cuidado, que vengo preparado, y la vengo bien zafado, y ten cuidado. Gracias por ver el video.